Señor Presidente, en dos horas, todos los senadores puedan votar para terminar el cierre del gobierno a las doce. Votaremos para terminar el abseccionismo del líder democrático y avanzar un proyecto de ley bipartidista para ya terminar con este trastorno. El proyecto de ley que tenemos ante nosotros tiene tres resultados que todo demócrata y republicano debe de poder respaldar. En primer lugar, termina el cierre del gobierno y restaura fondos plenos para el gobierno federal hasta el 8 de febrero. En segundo lugar, extiende el seguro médico para nueve millones de chicos vulnerables. Y en tercer lugar, ha de permitirle al Congreso resumir conversaciones bipartidistas serias sobre asuntos importantes a que se encara nuestra nación. Respeto la pasión que muchos de mis amigos en esta sala, demócratas y republicanos, han aportado a este asunto principal ante el Senado. Todos estos asuntos. Cada uno de nosotros aportamos nuestras propias opiniones y perspectivas personales a las conversaciones sobre políticas de migración, o a reformas sobre el seguro médico, o detalles sobre los gastos por parte del gobierno. Pero no debemos de permitir que estas luchas políticas obscuren el hecho sencillo de que todos los miembros de esta sala quieren solucionar los desafíos a que se encargue nuestro país. Todos nosotros queremos que la vida sea mejor para el pueblo estadounidense. Quiero ser claro. Este debate sobre migración ha de tener un terreno nivelado al principio y un proceso de enmienda que sea justo para todos. Es evidente de que este cierre del gobierno no está logrando nada, absolutamente nada, para generar progreso bipartidista sobre los temas a que le importa el pueblo estadounidense. Todos los días que pasemos arguyendo sobre esto es otro día que no podemos pasar negociando a DACA o pagos a favor de la defensa o cualquier otras prioridades compartidas. Así que, fíjense, vamos a unirlos, dejar el obstruccionismo atrás y volver a trabajar a favor del pueblo estadounidense.